hola 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 y amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí con unas parejas de bramas no hoy amigos oficialmente tenemos cuatro bramas hice un vídeo anteriormente que nos habían llegado los otros dos bramas y también nos habían llegado una raza de conchichinas no ellas las aves las otras aves que nos llegaron ya se van a ir al campo porque ya tienen tres meses a cuatro meses los que se van a quedar acá a mi cuidado de la manera más perfecta que se puede hacer son los bramas que ustedes están viendo recuerden que en esos bramas tenemos en bramas en estos bramas que ustedes están viendo los blanquitos creo que se llaman los bramas armiñados es recién estoy entrando a este mundo de la crianza en este tipo de aves y también tenemos en perdiz plata en el color perdiz plata pero ellos son recién bebitos no por eso es que no los traigo por acá todavía pero también hemos pedido como nos han llegado bien los bramas hemos pedido también para que nos envíen los bramas motivados amigos así que la siguiente semana van a estar llegando bramas motivados pero van a llegar bebitos no de la semana de nacido y si no fuera poco eso también hemos pedido tres amereaucanas de huevos verdes en split color clomito así que amigos vamos a estar teniendo más gallinas ornamentales prácticamente sería y actualmente ya estamos con los bramas no para empezar le he subido un poco porque el sol les llega acá en esta parte del techo no vienen gallinas se recuerdan que yo tengo 30 40 gallinas más criollas pero esos están del muro al otro muro al otro lado no ellos están en un cuarto de ese cuarto al otro muro luego recién viene este muro y luego recién viene acá no donde están las aves y les he traído nada más un ratito para que puedan estar en el sol ya que abajo en el primer piso recuerden que también hace demasiado frío no también hace demasiado frío entonces les va a chocar a los pueblitos como son de lima nos han enviado de lima la persona que nos vende pues hace envíos para todo el perú para las personas que quieren comprar el número les voy a estar dejando en los comentarios y ya saben no si dicen que vienen desde el canal de gallinas en casa del precio que ya está súper cómoda te va a ser otra rebaja más y bueno espero que ustedes aprovechen esta oferta que creo que sólo es una semana si ustedes se animan pero nos han llegado bien ahí ustedes están pudiendo observar ahí están los cuatro bramas fíjense ahí se nota claramente que dos son gallos y dos son hembras en estos pocos días que he estado conviviendo con los bramas me he percatado no los los gallos son más delgados y tienen las patas más largas a diferencia de las gallinas son más cuerponas fíjense acá acá es una gallina miren nada más y ahí es una gallina el otro gallinita que viene a ser es también la que está al otro al fondo no son dos cuerponas son más anchitas las gallinas en cambio los gallitos son ya un poco más patitas largas fíjense que el gallo estos dos son gallos este de acá y este de acá son gallos y este de acá y este de aquí son gallinas amigos y como podemos ver ya está empezando como que un poquito a correr viento yo creo que ya han tenido suficiente sol les he dejado que a 15 minutos a 20 minutos más que suficiente por hoy día su comida pues les traje ha comido un poco eso también es bueno entonces ahorita ya nos cargamos en la caja les hago a dormir en la caja que me han enviado no es una caja bien resistente y ahí tiene todavía bueno ellos los que nos envían usan cáscara y arroz y ahí lo están pudiendo ver a diferencia de nosotros que hacemos cuando queríamos aves es nada más pues es nada más con acerrín así que amigos ayúdenme a atrapar a los bramitas yo creo que ya está siendo suficiente frío vamos a ir atrapando miren son bien son bien guapos son bien bellos son bien lindos como meta tengo hacerlos crecer y hacerlo reproducir no pero por el momento son pequeñitos ahorita la meta primordial están haciendo hacer que se acoplen al clima donde nosotros estamos recuerden que estas aves estaban en un clima más cálido y lima es un clima cálido por más que llueve y creo que ahorita están por temporada de verano confirmen las personas que están viendo desde el mismo lima así que nosotros hemos traído provincia wánuco de lima wánuco un viaje de 12 horas y pues el clima cambia bastante por acá por la zona entonces lo que tenemos que hacer es que se acoplen que se aclimatan los pollos de una buena manera aquí al ambiente no y luego recién poco a poco ir sacándoles como hoy día acá al techo y luego poco a poco acostumbrarles y pues al final que lleguen una vez acostumbrados ya van a llegar a vivir no pero por el momento se le va a hacer dormir en cajitas amigos así que sin más que decirles ya tocaba y es momento de poner a los pollitos en la caja amigos ya es momento de poner a todos los bramitas si estos gramos nos van bien vamos a seguir pidiendo más bramas en este color quiero llegar por lo menos a 10 bramitas no a 10 gramas pero también quiero ver cómo es más adelante su tipo de de acopilación al clima más que todo eso digo porque estamos en una zona donde es inicios de selva y finales de sierra es un clima no templado casi templado no es un clima intermedio ni tanto calor ni tanto frío pero en las noches hace sí frío como cualquier otro lugar entonces tenemos que ver qué tan bien se acoplan y aquí al lugar aquí a la zona entonces amigos eso serían nuestros bramas nuestros cuatro bramas que les estoy presentando aquí ahorita en el canal no si por algo me pasa algo yo les iré contando ahorita ya les he puesto vacuna dos bramas me falta vacunar a dos bramas pero lo bueno es que están bien están grandecitos y están bonitos vamos a ver qué tal se acopla no eso es lo que más me da miedo que que no se aclimata están o que no se llegan a acoplar bien al clima a veces pueden llegar bien pero el problema es que como están en un clima diferente un cambio de clima de noche a la mañana les choca bastante no como a cualquier otra persona nosotros no más siendo personas teniendo muchas defensas cuando nos vamos si eres de la selva y te vas a un lugar donde hace demasiado frío como la sierra que lo que pasa al día siguiente amanecemos mal amanecemos con gripe nos choca no y de misma manera viceversa si eres de la sierra basa la selva también te choca entonces amigos es lo mismo que pasa con los pollitos entonces nosotros esperemos que si por algo el este choca que se recuperen que se mejoren y nosotros tenemos que ayudar a que se aclima también entonces siendo así vamos a ir atrapando las bramas este es uno de los gallos este es uno de los gallitos ya vamos a atrapar a un gallito a ver ahí está ahí está un gallo al otro gallo este es otro gallito bien guapo de verdad son son bien guapos son bien lindos ya le voy metiendo ahora las dos hembritas ellas son las dos hembritas se nota no estoy aquí más grandiesita la ella es un poco más chiquita así que vamos a agarrar a esta primera hembrita tranquilamente vamos a proceder a ponerle y ahora pues para finalizar esta hembrita que acaba de llegar hoy también bien guapa y chula no con cuidado con cuidado ahí está listo amigos eso serían nuestros cuatro bramas que ahorita están pues en casa no así que amigos les iré contando y les iré grabando también las demás razas de gallinitas no así que amigos les iré contando y 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 los